El Caloret El Caloret El Caloret Fayeres y Fayer Vos anime a que deixeis pasar el fred del verano, el fred de l'hiver y volquem el caloret, el caloret faller, el caloret sin duda, el caloret de foc y la flama, el caloret faller. Tenis que buscar la llegada de la arribada de la festa fallera. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!